Por favor, y te quitas, por favor, para sentarme ya en el puesto. ¿Puedes creer que no? ¿Puedes creer que no? Que yo me quedo sentada del lado de acá, ¿eh? Porque este asiento es mío. Dice que el asiento es de... ¡Ay, compraste el asiento! ¡Ay, mi madre! ¡Ya compró el asiento! Yo no sabía que los asientos se compraban. Permiso. ¿Cuáles son los nombres de ustedes, Blanco? Mira... Primero, preséntete lo que yo digo. ¡Ejé, no te hagas! Creo que la noche promete. No tanto, bro. No te hagas que tú sí me conoces. Sí, a ti sí, la cortina a mí. Mira, mira, de atrás. No te hagas. Y a ella te la estoy presentando ahora. En mis notas, en mis notas. Yo no me acuerdo de ella, pero bueno. Ah, bueno. Él es el que dicen que es pelotero. Él. Él es mismo. ¿Cómo es tu nombre, mamá? Artura Pérez. Artura Pérez. Pérez. Artura Pérez. Y entonces, bueno, nada. Bueno, cuénteme, ¿qué haces aquí? Esta que siempre me está quitando cosas a mí. Nosotros en mi vida, mira, yo y ella está siempre bajada por el... ¡Ay, bajito! Un momentito, ¿ustedes se siguen quitando las cosas? No, nosotros no nos quitamos nada. Eso me está diciendo por aquí. Yo sí no he hablado la... No es fácil. Es una recondenación. ¿Qué pasó ahora? Nada, que ella siempre quiere el puesto este, ve, porque ella quiere todo lo mejor. Y este puesto es mío. Vaya, por antigüedad es mío. Vaya, ya. Ah, eso sí. No, no, si es por antigüedad sí, porque si hay en algo en lo que usted me supera a mí, es en la edad. Así que por vieja, quédese ahí en el puesto este. ¿No es verdad? Quédese ahí en el puesto este. Hágase. Hágase la jovencita. Óyela. Óyela, muchachos. Esta, mira, tiene más kilómetros de recorrido que un chévere de esos del 53 allá en La Habana. Yo me ando por ahí por la calle, me voy por ahí por Hayalí arriba y Hayalí abajo y me dicen, oye, vean acá y la viejita esa que siempre anda contigo. Mira, muchacha, mira, muchacha, hazme el favor. ¿En serio que me dicen así? Ay, hazme el favor, que con todo lo que usted dice, en esta carrocería se quiere subir todo el mundo. ¿No es verdad, Bartolo? Yo quiero preguntarle, ¿usted se está orinando? Que yo lo veo moviendo los pies así. Sí, me estoy orinando, yo siempre, casi siempre, ¿usted tiene un tiburcito por ahí? Vaya, que me lo va a dar, ¿o? Artura. No, nosotras siempre allá poníamos, ¿te acuerdo? Esta gente ya después que llegan a cierta edad que padecen de la próstata. Tranquila. Ya es, mira, andan con un pomo siempre, vean, para ganar el mismo. No, y mira. Había que haberlo olido a ver qué tenía. No, no. Mira, tiene, mira, una papaya. No. Ay, Dios mío, y esa papaya. Oye. Ven acá, y cuántas libras. Aceres, para que esta vez. ¿Cuántas libras tiene esa papaya, eh, niño? ¿Eh? ¿Cuántas libras tiene la papaya? Oye, yo no tengo papaya. ¿No? ¿Y por qué yo no vi lo que enseñó? Oye, estás comiendo mierda. Bueno, bueno, vamos a ir, vamos a ir. ¿Cuál es? Oye, ¿cuál es? Gracias por ver el video.